Y candelita, a nosotros le decimos sí porque el chamaquito siempre está reado pescozón con todos nosotros. Supongo que está entrenando. Es que siempre tuvo muy malas pulgas. Mira, no te me pongas bravo, pero es que yo tengo que ir a buscar a la niña. Si yo quería hablar contigo, ¿síate? Bueno, tú dirás. Ay, no, 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 espérate, espérate, no te me pongas bravo, pero no me vayas a fumar aquí. Tú no viste a Muriel a mí en el parque. Ah, ¿de eso es de lo que tú me quieres hablar? Bueno, y te darás cuenta de que, ah, somos unos viecidos. Sí. Yo vi el otro día como la sacabas del parque casi en pujones a una niña de 14 años. Claro, lo que supongo que sería para comprarle un helado. Ah, estábamos jugando ya. Sí, pero el problema es que con eso cualquiera se pone de muy malas pulgas. A ver cómo dentro. Tú y yo somos, ¿cómo que se llama eso? Con cuño, ¿no? Mira, si te soy sincera, yo prefiero mantenerme alejada de todo ese parentesco. Freddy, tú eres un tipo ya bastante hecho y derecho. Y eso de estar romanceando con Muriel, que lo que tiene son apenas... Yo la quiero, Nelsi. Sí, sí, yo la quiero. Estoy enamorado de ella. Pero ya te deben de haber dicho cómo se pone el hermano. Ah, no. Mira que no me he puesto a averiguar por el reparto. Porque te lo estoy diciendo yo ahora, vea. Mira, Lizardo quiere resolver todos sus problemas a Trompón y a Arnatón, ¿entiendes? Entonces tú se lo dices. Pa, él no va a entender. Y entonces, ¿qué pasa? Se forma el lío. Tú eres nueva aquí ya. Y a ti no te guarda estarte viendo en chismes y estar en lengua de todo el mundo de reparto. A ver, a ver, a ver, Freddy. Déjame ver si te entendí. Lo que tú pretendes es que yo no diga nada. Que me calle la boca. Ya. Y que mantenga esa reserva con la madre y con él. Venga acá, chico. Tú no te ves muy jarretuvo para estar pidiendo eso. Chica, yo lo que te estoy pidiendo es que evita un problema. Yo, Nancy. Mira, Lizardo no resuelve todo a Trompón. Evita un problema entre hombres, ¿entiendes? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuáles son las intenciones que tú tienes con esa niña? ¿Yo? Sí. Hablar con la madre, ¿va? Eh, pedirla, formalizarnos, quererle, llamarla para toda una vida. Sí. ¿Cuándo? Ya tú ves. Ya sonó asunto todo. Yo te estoy dando la luz para que evites un problema entre hombres porque yo no me voy a defender con las manos, ¿oíste? Ya o te lo dije. Por mí no queda. Tú me entendiste, ¿verdad? Sí. Pues sí, Chama. Resulta que la familia de Canes es la que me quiere conocer, hombre. Y mírate tú. Un domicilio reconocido en playa, con una mamá con vestido de aluminio y zapatos marca cubana de aviación. Y no puedes pararte en la entrada de su pasillo, bro. Ya no nos queda que inventar. Siempre queda un recurso, Samuel. Sí. Dime cuál. Fácil, brother. La montas en tu caballo y chuculú para aquí, para el garaje. Tú estás loco, así. Para que mi abuela nos ponga los bustos debajo del puente amendar. Además, hacer eso sería dar la razón a la madre. Oye, ella tiene sus planes y yo tengo los míos. No me mete esas cosas en la cabeza. No, no, no. A ver, ¿tú no tienes otra variante? Inmolarte por amor. Tú sabes bien que yo no soy suicida. Dame otro rango. No, Chama, la constancia. Repetir la nota, repetir la nota hasta que la suena. Diga ya. ¿La constancia? Tú no me pediste una variante. Si la vieja se da cuenta que lo tuyo con Delenio es en serio. ¿La constancia? Sí, a ser. ¿La constancia? ¿Qué significa esto, hombre? Un negocio. ¿Tú y yo? Sí. ¿Seguro que es tuyo? Seguro, no. Si, ah, no. Un negocio mío. Y te muere diciendo que es tuyo en cualquier parte, hombre. Yo no puedo guardar esas cajas en mi casa. Usted sabe el problema que tengo con los hijos. Esto es un contrabando. Un robo, un almacén o un contenedor. O sea, no. Las entré poco a poco y con tremenda discreción. Ya que no me imaginé que se fuera a disgustar. Es que como aquí... ¿Cuántas caras son? 25. ¿De dónde viene? No, no, no. En este tipo de negocio no se pregunta la procedencia, ¿eh? Se compra la mercancía, se vende rápido y ya. ¿Y tú asumiste la compra de toda esta mercancía? Ociano, por favor, no me pida que saque esto de aquí. ¿Y ya la tienes vendida? Es solo una pregunta. Mire, en menos de 48 horas, yo le dejo limpio el carraje. Ay, homi, homi. Me puedes buscar un problema muy grande, mío. Viene la policía, Ibai, eres uno de esos que miedo le da por hablar. Y puedes comprometer a un viejo que solo ha querido ayudarte. ¿Qué, pociano? Que yo soy un hombre. ¿Quiere quedarse con vacuna? Déjame cinco por ahí. Para la familia, para la casa, para las amistades. Ay, homi. Me dijiste que eras un hombre. No me comprometas, mío. Profesor, suave. Es suave. Profesor, suave, suave. Cuando se produce una lesión así, es que estás colocando mal los golpes. ¿Duele todavía? Comido, comido. Si hubieras hecho lo que te indicamos, no estarías ahora así. Ya está. Entero. Cuídate el brazo. Profesor, ¿te crees que mañana...? Bueno, eso depende. Si sigues colocando mal los golpes, se te hace una lesión crónica. Los rivales se enteran y siempre te atacan por esa zona. Mira, adiós, esperanza. Bueno, profe, voy a cambiarme para ir para la casa. Tampoco digo que te metas en la cama y te tapes con una frazada. El inimento te lo echas a la hora de dormir. ¿Te haré una vuelta con Junitz? ¿Qué pasa? Es que... ¿Qué pasa? Toma. No, 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 profe, no, no, no. Oye, que lo cojas, te digo. No, 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 profe, no, 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 no. Toma. Ya. ¿Saca pasear a la novia? Sí. Señor, gracias, profe. Oye. A mí nadie me chulea mi dinero. Te lo digo por si la mosca. Nunca he tenido la costumbre de abandonar mi puesto de trabajo. Mis asuntos personales yo los resuelvo después de mi horario. En esta agenda no dice que yo tengo ninguna reunión con los decoradores. ¿Quién situó esa reunión? ¿Eh? ¿Quién dijo que yo lo estaba esperando? Yo no sé nada de eso. Yo estaba dispuesta a entrevistarme con los decoradores, pero como tú no me dijiste nada... ¿Y por qué no lo hiciste, Adelfa, si ya el problema estaba andando? ¿Ay, por qué no quería que lo tomaras como una injerencia en tu trabajo? Oye, para mí la ética es primordial. Desdichadamente, tuve que salir a resolver un asunto en un centro cuyo horario coincide con el de este. Y ustedes dos me dijeron que cuando yo saliera no iba a haber ningún problema. Ingeniera, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que voy a tener que poner en el mural, en un cartel, en una valla lumínica cada vez que yo vaya a resolver un problema personal. Mercedes, tú me estás culpando a mí de eso. No, yo no sé quién tiene la culpa de esta descoordinación. El asunto es que es la primera vez, la primera vez que a mí me llama la atención por una cosa con la que yo no tengo nada que ver, que no es mi responsabilidad. Pues por la primera se empieza, Mercedes, no te pongas así. Oye, que tienes un día. Y total, ¿ninguno de nosotras dos tenemos la culpa? Es verdad. La culpa la tengo yo. Que para eso están los jefes, para coger los palos. Mira, Mercedes, yo te aseguro que yo no sabía nada de que los decoradores estaban esperando por ti. Por eso yo la jefatura, creo. Caramba, yo pensé que te trajeron a mi lado para poder delegar yo en ti algunas responsabilidades. Sí, pero no me dijiste nada. ¿Sí? Mercedes, es para ti. No, Lucrecia, yo no puedo hablar con nadie ahora. Disculpe, es que estamos en una reunión muy importante. ¿Usted podría llamar mañana o más tarde? Sí.